Queremos manifestar tu reino Tu reino Manifestar tu poder con evidencia No queremos hablar de lo que hemos oído Sino de lo que hemos vivido Oh Señor Te lo pedimos Te lo pedimos Muestra tu poder Muestra tu poder Hoy habrá evidencias de lo que puedes hacer Muestra tu poder Muestra tu poder Hoy habrá evidencias de lo que puedes hacer Muestra tu poder Muestra tu poder Muestra tu poder Muestra tu poder Hoy habrá evidencias de lo que puedes hacer Demorciación de su poder Demorciación de su poder Ahora 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 Demorciación de su poder Demorciación de su poder Ahora 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 Los ciegos ven Los mudos hablan Los paralíticos se levantan Demorciación de su poder 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 Ahora, ahora, ahora Demostración de su poder Demostración de su poder Muestra tu poder Muestra tu poder Hoy habrá evidencias De lo que puedes hacer Muestra tu poder Muestra tu poder Hoy habrá evidencias De lo que puedes hacer Abra evidencias de su poder Hoy habrá evidencias Hoy habrá evidencias Hoy habrá evidencias Oh, aleluya Hoy habrá evidencias Demostración de su poder Demostración de su poder Ahora, ahora, ahora Los ciegos vengan Los ciegos vengan Los mudos hablan Los paralíticos se levantan Demostración de su poder Ahora, ahora, ahora Demostración de su poder 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 Tú es a tu poder Hoy habrá evidencias De lo que puedes hacer Hoy habrá evidencia en este lugar Quitándole base a Baquim Su demostración de poder me levantó Cuando yo estaba en el suelo Cuando yo estaba ciego Él me quitó la venda Cuando yo estaba mudo El silencio me consumía Pero su poder, su presencia me impactó Eso fue demostración de su poder Tú es a tu poder Hoy habrá evidencias De lo que puedes hacer Muestra tu poder Muestra tu poder Hoy habrá evidencias De lo que puedes hacer Demostración de su poder Demostración de su poder Ahora, ahora, ahora Los ciegos ven, los modos hablan Los paralíticos se levantan Demostración de su poder Ahora Una iglesia que manifiesta el poder Una iglesia que manifiesta el poder Donde está la iglesia Donde está la iglesia Que dice voy a manifestar el poder de Dios Voy a manifestar el poder de Dios Que se levanten los muertos Que se levanten los muertos Que se salen los enfermos Eso es lo que queremos ahora Manifestación Manifestación Demostración 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 Hay alguien que tiene que decir Demostración de poder Demostración de poder Que se salen los enfermos Que se salen los enfermos Que se levanten los muertos Que se levanten en el nombre de Jesús Demostración de su poder Pablo dijo no vengo con palabras persuasivas Vengo con demostración de poder Ay, ay, ay No vengo con palabras persuasivas Vengo con demostración de poder y de espíritu Una iglesia de poder Que manifieste los milagros reales Que manifieste los milagros reales Unción Unción real Poder de Dios real Manifestando el poder de Dios El poder real de Dios Amarrabaquía El poder El poder de Dios Poder Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Aleluya Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Recibe poder Y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigo En Samaria En Judea Y hasta el fin del mundo Hay alguien que tiene que ser testigo De la gloria Del poder de Dios Del poder de Dios Muestra tu poder Muestra tu poder Hoy habrá evidencias De lo que puedes hacer Muestra tu poder Muestra tu poder Hoy habrá evidencias De lo que puedes hacer Abre evidencias Abre evidencias Abre evidencias De que tú eres un escogido de Dios